No puedo concebir que vuelvas a partir, si apenas has llegado. Quisiera yo creer que puedes comprender mi amor desesperado. En esta habitación se muere una pasión en horas desoladas. Vibrante de emoción palpita el corazón que espera tu llegada. Y cuando estás aquí, te amarras junto a mí, volviéndome la vida. Tus labios al rezar me obligan a olvidar, cerrando mis heridas. Y vuelves a marchar y yo agonizar, mas tu igual te dejas. Mañana será igual, historia sin final, me amas y me dejas. Y te vas, y te vas, y siempre te vas. Y vuelves a marchar y yo agonizar, mas tu igual te dejas. Mañana será igual, historia sin final, me amas y me dejas. Me amas y me dejas, me amas y me dejas. Mañana será igual, historia sin final, me amas y me dejas. ¡Gracias!